Fogonaira 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 Yo soco un Fogonaira Fogonaira Yo soco un Fogonaira Fogonaira de día Fogonaira de noche Fogonaira de tarde Fogonaira 24 horas Fogonaira Yozko con poco naira, poco naira, poco naira He 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 Fogo naira, He 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 Re del día y de noche He 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 Fuego naira, He 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 Fuego naira, He he Fuego naira del día y de noche Este cuento se acabó